Hola A ver, ¿te hacemos donde hay mandú? ¿Cuál es? Y yo le hago todo el día, ¿no? Porque es el único año que tú no estás conmigo, pero yo sé que tú estás bien Pero igual te echo de menos, pero no pensaba nunca esto Ella es mi hija, es mi hermana, pero... Hola, Caco, dígale Hola, Caco, dígale Hola, Caco, dígale Dígale, po Hola, Caco Juan Nino Con púpsica de mi vida Ah Y siempre me lo he tenido Y me lo he tenido Ya Ya vamos, ya ¿Qué tal? Sí, papá, papá Mamia, tiene un saludo a Waldo Que se la van a mandar para Estados Unidos Ya Muchos saludos, mami nero Y miren lo que me mandó Ya Walid, ¿te pasaste? ¿Te pasaste? Tal buen día para que lo fuéramos con Juan Waldo, que lo pareces bien Cuídate No hay mujer en este mundo que ocupe tu lugar Porque madre hay una sola y no se puede reemplazar Reemplazar, reemplazar